San Rafael del Norte avanza a paso firme con la reciente inauguración del Centro de Atención a la Ciudadanía, Inspector Francisco Mairena Celaya. Con este centro serán beneficiados más de 23.000 habitantes de este hermoso municipio. Primeramente le damos gracias al Señor, vea Dios, por este gran logro que tenemos en San Rafael del Norte, porque hay muchos campesinos que tocaban ir hasta Ginoteca a hacer estos trámites. Me siento alegre por la facilidad, ya no tenemos que andar afuera, ahora aquí en el mismo municipio podemos venir con más facilidad, todos cerca, más rápido y le damos gracias al gobierno por los apoyos que nos está brindando el municipio. Gracias a nuestro buen gobierno se han inaugurado 37 centros de atención, poniendo a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios para una gestión ágil y de calidad. Tenemos 16 servicios que están disponibles en estos kioscos tecnológicos y esto es una voluntad de nuestro buen gobierno para ir incrementando el nivel de satisfacción de todos los ciudadanos que requieren nuestro servicio. Esa es la lógica, esa es la estrategia de nuestro buen gobierno, ir creando cada día más nivel de satisfacción. Para nosotros es una gran alegría sentir que ahora ya nuestra ciudad, nuestro municipio está a la par de cualquier cabecera departamental. Es poco lo que nos hace falta para igualarnos a las grandes ciudades. Esto gracias al apoyo y a la buena disposición que tenemos desde nuestro buen gobierno de acercar todos estos servicios a nuestra población, a nuestra comunidad. Este pueblo de clima fresco y rodeado de pinares es la cuna de Blanca Segovia, hija del general de hombres y mujeres libre Augusto C. Sandino, un ejemplo de amor y de servicio a su pueblo, donde nuestros azulitos siguen siendo sentinelas de la alegría del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!